La historia del cacao es algo increíble, es algo maravilloso. Hasta hace 2010, 2011, colocaban los vestigios del cacao con la cultura almeca. O sea, hace 1800, 2500 años atrás. Pero en el 2012, 2013, se han hecho unos descubrimientos en Guatemala que colocan la origen del cacao hasta 5500 años atrás. Nosotros todavía elaboramos un chocolate hecho con cacao puro al 100%. Y digamos que los ingredientes principales de nuestro chocolate son el cacao, que es fundamentalmente mexicano, de los estados de Tabasco y Chiapas. 70% Tabasco, 30% Chiapas. Azúcar de ingenios mexicanos, almendra mexicana de Baja California. Y almendra y canela que nosotros importamos desde Sri Lanka. Cacao, canela, almendra. Todo esto lo vamos a llevar ahorita al molino. Pero también vamos a llevar el azúcar. Aquí es donde se mezclan todos los ingredientes. Esta crema es amarga, amarga. Es por eso la cantidad de azúcar. Es el primer proceso. Aquí ya va a salir lo que se llama propiamente chocolate, con la textura con la que deseamos que salga este chocolate. Hasta los años 70 México estaba en el sexto lugar de la producción mundial de cacao. Actualmente está en el treceavo, catorceavo lugar. Se han mucho aprovechado de ese fruto tan rico, tan generoso, tan bondadoso, que no se ha vuelto a reinvertir en sembrar otra vez el cacao, en poner las plantas más jóvenes. Entonces las plantas que ahorita tenemos tienen 40 años. Y todas las diferentes enfermedades, como puede ser la mancha negra, como puede ser las momiliasis, le han pegado mucho. Entonces la producción ha bajado. La producción que en los años 70 era alrededor de 50 mil, 60 mil toneladas, hoy día es de 8 mil, 7 mil toneladas al año. Eso cuando las enfermedades y también los climas lo permiten. El 70% hoy del cacao a nivel mundial está entre Ghana y Costa de Marfil, en África. Que vengan en Oaxaca a descubrir realmente cuáles son los orígenes de una buena taza de chocolate. ¡Gracias!